Se viene en las fiestas de fin de año y en cada familia ya se está hablando de una parte esencial de estos festejos, el menú de la cena. Bocaditos fríos, platos tradicionales, postres, son apenas algunos de los componentes que integrarán nuestras mesas para satisfacción de muchos. Es común que de solo pensar en toda esta comida empecemos a preocuparnos por cuál será el estado de nuestro estómago el día después. También es probable que quienes lograron cuidarse en su alimentación durante todo el año y bajar una buena cantidad de kilos se desaniman al pensar que no podrán probar ni un bocado o que en su defecto sucumbirán ante la tentación de la mesa navideña y echarán por tierra todos sus logros. Para quitar dramatismo a esta cuestión siempre compleja, por cierto, compartimos algunos consejos prácticos para disfrutar de estas fiestas en familia y sin arrepentimientos posteriores. En las fiestas de despedida que se dan en los días de diciembre, procura prever de antemano que comerás no más de un plato de lo que se presenta en la ocasión. No abandones la actividad física. Recuerda que es tu principal amortiguador con respecto a las calorías que sobren en estos días. Respecto a mesas de dulces, prepara un plato chico con el que pueda medir pequeñas cantidades que quepan todas juntas en un plato y procura que ese sea el límite de consumo. Sobre todo, recuerda que es tiempo para reflexión, evaluación y determinación de nuevas metas. Felicítate por lo logrado. Sé tolerante contigo mismo con lo que todavía no pudiste alcanzar, pero determina nuevas metas de cuidado de tu salud. Como consejo final, recuerden que ninguna de estas sugerencias sirve de nada sin la voluntad de llevarlas a cabo. ¡Gracias!